Al Pablo le cambiaba el chico, ¿eh? Ahí va, a verlo. Eh, chico. Ahí lo ha hecho quizá un poquito mejor, pero se ha desplaudado el torre. Ha colgado mucho, hay que alejarme un poquito la mentira. ¡Esta es Michael! ¡Vamos, Pires, señores! Ahí está. Ahí lo tienes, a verlo. ¡Bien! ¡Ve a tragar con salto! ¡Ve a tragar con salto! ¡Cabichucho! Ahí está, al pitón derecho, ahí lo ha hecho mejor. ¡Bien, por ello! Esa era la clave, cambiarle al sitio. Ahí lo tienes. Al trote, ahí lo viene. ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Joco que tira la tarota! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien, que bonito! ¡Bien, cómo le estrenó! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡A verlo! ¡Bien! ¡Bien, chica! ¡Ahí, bien! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien, chavala! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Ven, chaval! ¡Lo consiente mucho este chico! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Javi! ¡A ver, Javi! ¡El de Lombo! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Qué bien has estado ahí! ¡Lo querían matar, eh! ¡Lo querían matar! ¡Gracias! ¡Ven, Julián! ¡Oh! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Ven, Julián! ¡Esto es lo que quieren los coros! ¡Por eso son diferentes! ¡Míralo! ¡Ahí lo lleva! ¡Bien! Y el chaval, y no lo ha pesado, que le ha tocado el gesto. Muy bien, chicos. 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 38, Joselito. El turno va a ser para Álvaro Rodríguez, es el primero que va a ver cuáles son las evoluciones de este. Ahí está, a verlo, bueno, bueno, alguien decía, ¡Bien, chicos! 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 ¡Viva un patito por ahí! ¡A cual no hizo el que vendió bien! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí está! ¡El de la seca! ¡A ver! ¡Y ahí el de la seca! ¡Ahí está! ¡Ahora se va a correr! ¡Mira acá abajo! ¡Viva él! ¡Mira el chico! ¡Mira acá abajo! ¡Viva la suele boner! ¡Mira acá abajo! ¡Viva la suele boner! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira acá abajo! ¡Fuél growth! ¡Fuerte en grande! que es también exigencia en esa invertida. Fuerte un aplauso más agente. Miguel Sánchez, de la Fuerza de Montapán. Raúl Moreta, del PUC. Valencia. Paquita Murillo, Leumares, Madrid. Raúl Moreta, del PUC. ¡Vamos! 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 Madre mía, qué patinazo, bien hecho, eh. Pero un patinazo con toda la barba. Es de los pies del toro Madre mía Que león Que león El turno es para Raúl Moreta Ahora Ahí se pone la cruz Bien Lechín de la vuelta con un corazón Y de calor Bien, chaval Bien, chaval Ahí va A ver, mira Bien, chaval Este es el ritmo, el ritmo, el ritmo Bien, chaval Ahí está, dice Al pitón derecho, verlo Y no sé A ese pitón derecho Parece que lo subieron todos Bien, a ver A ver, a ver Bien, chaval A ver, a ver ¡Bien! ¡Suelto mortal! ¡Demán y pensaste! Ahí va el toro A ver, ¿lo ve? Bien Bien, chaval Por aqui, el punta recto El portero Matriko Deu wiñez Nos va a pedir como un team de neumones El triunfo Al derecho va... ¡Neyusen! A ese pintor derecho es suyo. ¡Bien, Torero! ¡Bajar más pide, chicos! ¡A los Torero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saltura, Curiel! ¡Bien! ¡Saltura, Sánchez! ¡Saltura, Sánchez! ¡Bien! Ya no va a ser. ¿Va y alguien? A ver. ¡Bien! ¡Bien, que bonito! ¡Bien, que bonito Sín Trevor! ¡enne按ra känna! ¡No, extraordinario, eh! ¡A ver, Jardito! ¡A ver luego! ¡Ahí, que bonito Sina! ¡Precioso Seragio de Ángel! ¡Bien! ¡Por arriba! ¡Paseta, Quinta, Murillo! ¡Bien! ¡Este es el último! ¡Vamos a Berlusen! ¡Aquí a la salida! ¡Adelante! ¡Aquí a la derecha! ¡Bien, Lucena! ¡Bien, Lucena! ¡Un peinazo en la camiseta! ¡Se va a guardar por la cochinilla! ¡Bien, Lucena! ¡Bien, le metió la cara arriba! ¡Bien, Lucena! ¡Bien, Lucena! ¡Bien, Lucena! ¡Bien, Lucena! ¡Aquí a la derecha! ¡Bien, Lucena!